Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana que he titulado con una campaña del Consejo de la Publicidad, que la campaña dice no está chido, usted seguramente la ha visto, que no está chido que los menores fumen, que los menores tomen alcohol. Y vamos a hablar de esto, cómo es una campaña que más bien normaliza el consumo de estos productos con serios daños a la propia infancia. La titulé la columna no está chida la voz de las empresas. Durante años el Consejo de la Publicidad presentado como la voz de las empresas ha mantenido una campaña que en la práctica normaliza el consumo de tabaco y alcohol entre la población mexicana. El consumo de tabaco y el consumo de alcohol son, sin duda, los consumos adictivos con mayores daños en la salud de la población mexicana. El Consejo de la Publicidad, con el financiamiento de la Fundación Río Arronte, normaliza así un consumo, el del tabaco, responsable de la muerte de 60.000 mexicanos anualmente, y el consumo de alcohol, que provoca alrededor de 50.000 muertes cada año. Los daños del alcohol pueden imaginarse, si consideramos que 20 millones de mexicanos y mexicanas presentan un consumo problemático de alcohol, por mucho la mayoría son hombres. Sabemos que el consumo problemático de alcohol provoca trastornos mentales y de comportamiento, asociados a diversas formas de violencia y depresión muy difíciles de estimar. Como una campaña de supuesto sentido social contra el daño de estos productos, en el fondo, es una campaña que normaliza su consumo. Esto no es de extrañar cuando en el Consejo de la Publicidad están directa e indirectamente representar las industrias del alcohol y el tabaco. Estas empresas siempre han buscado apoderarse de la narrativa social, de las campañas públicas para, haciendo como que hacen, mantener y normalizar el consumo de sus productos, aumentando sus ganancias. El descaro está en la campaña No está chido. Las imágenes y mensajes de esta campaña, que ya ha durado varios años, se venía centrando en las frases No está chido fumar siendo menor de edad. No está chido que los niños beben alcohol. La propia página de la campaña, la pueden ustedes visitar, se explica así. Cito. El movimiento No está chido busca evitar el consumo de alcohol y tabaco en niñas, niños y adolescentes, promoviendo la comunicación y unión familiar, la realización de actividades deportivas y culturales y brindando fuentes de información sobre las consecuencias del consumo de estas sustancias. Cuando se diseña el mensaje de una campaña, tanto en texto como en imagen, se debe evaluar el mensaje directo y sus diversas interpretaciones secundarias. Cuando se dice que no está chido que los niños beban alcohol o fumen, se infiere que entonces pues puede estar chido que los adultos fumen y beban alcohol. O sea, no está chido en los niños, pero en los adultos pues puede ser que está chido. Es un evento público, en un evento público en 2019, en un foro sobre los determinantes comerciales de la salud, se le denunció directamente a un funcionario de la Fundación Río Orronte, que financía esta campaña al Consejo de la Publicidad, que este era un mensaje contrario a la salud. La campaña ante las críticas comenzó a hablar de aquello que sí estaba chido, como realizar actividades en familia, hacer deporte, hacer música, mostrando a los adultos con niñas y niños. En el fondo no cambió nada. No se enfrentó la realidad del consumo de alcohol en México, cuando estamos en un país donde el consumo problemático de alcohol alcanza a más de 20 millones de personas. La asociación del consumo de alcohol con la violencia familiar, la violencia de género y la violencia comunitaria en México es muy alta y esto afecta a millones de familias, especialmente a niños, niñas y mujeres. El mayor daño, la mayor incitación al consumo de tabaco y alcohol entre los menores, es el ejemplo de los adultos, especialmente en casa, en los eventos familiares. Si hubiera una campaña realmente interesada en proteger la salud de los menores frente al tabaquismo y el consumo de alcohol, estaría dirigida a desnormalizar su consumo. Basta ver las campañas realizadas en otras naciones. Pongo las ligas en la columna escrita. Hay una campaña de cómo los niños y las niñas nos ven cuando bebemos. Muestra la campaña como si nos convirtiéramos en monstruos. A los niños les da miedo cuando ven a los adultos en estos estados de embriaguez, que es una condición ligada a la cultura del consumo de alcohol en México. Y también hay otro, pongo ahí la liga, otra campaña que se ha hecho de cómo los niños van aprendiendo el ciclo del alcohol. El padre que bebe alcohol le pide al niño que saque las botellas del refrigerador y el niño ya sale adulto bebiendo igual y pidiéndole a su hijo generación tras generación, haciendo y realizando las mismas prácticas de consumo alto de alcohol. Y también esto de cómo, en otra campaña, normalizar el consumo de alcohol. Vivimos en un país que aunque el consumo de alcohol, consumo anual por persona no es de los más altos, sí lo es en relación a la ingesta esporádica y alta de alcohol. Existe en nuestro país una cultura de la embriaguez. Se bebe para embriagarse y tenemos que desnormalizar esta condición que vuelvo a repetir. Esta cultura de la embriaguez se vincula muchísimo con estos niveles de violencia dentro de las familias, violencia contra las mujeres y violencia que también en el ámbito familiar va contra los niños. Niñas y niños ven a su padre emborracharse en las fiestas. Ven como algo común de los adultos sus cambios de humor, de conducta, la violencia intrafamiliar, muy comúnmente del padre contra la madre y contra los propios niños y niños. La campaña no está chido, que sin duda normaliza el consumo de alcohol y tabaco entre los adultos. Puede entenderse como una más de las campañas de estas industrias para maquillarse sin afectar su negocio. Al contrario. Sabemos que la Fundación Río Arronte y el Consejo de la Publicidad responderán con algunas imágenes de la campaña donde aparecen adultos acompañando a los menores promoviendo actividades saludables en vez del consumo de alcohol. Pero el fondo de esta campaña está, como lo establecen públicamente, en criticar el consumo de estos productos entre los menores. No tocan el daño que provoca el alcohol entre los adultos y cómo su consumo normalizado, ese sí es la peor amenaza, el peor ejemplo para los menores. Y cómo es un ejemplo de profundo deterioro del ambiente familiar y comunitario en el que crecen niñas y niños. Y ese es el peor ejemplo. No basta que le digan al niño que no tome si lo que ve es que en la familia se toma y los adultos se embriagan. No basta que los padres le digan al menor que no fume cuando están fumando sus padres e incluso los niños están siendo afectados por el humo del tabaco. Basta de estas campañas y exigimos ya tener un programa nacional sobre el consumo de alcohol que no existe en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.